Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Muchas gracias, les mandamos muchos saludos desde la Ciudad de México, les quiero pedir una disculpa por la voz, pero la semana pasada tuve un cuadro de influenza y ahora pues se me infectó la garganta y bueno, entonces se me juntaron dos cosas en una. Bueno, les quiero pedir disculpas por eso, no crean que los teníamos abandonados, siempre están en mis pensamientos, en mis oraciones y en mi corazón, muchas, muchas gracias por ser parte de esta familia de la Casa de Pau. Aprovechando pues les quiero decir que ojalá hayan tenido unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos y bueno, yo aprovecho para mandarle un beso enorme a mi padre que fue su cumpleaños saludos también a mi madre que también fue su cumpleaños y bueno, les voy a contar la historia. Mi padre cumple años el 11 de enero, yo cumplo el 12 de enero, mi primo el 13 de enero, mi mamá y un primo el 14 de enero, mi tío el 15 de enero, mi sobrino mayor el 18 de enero y mi hermano el 27 de enero. Ya nos queda nada más una fiesta más, entonces siempre enero es muy festejado, ¿verdad? Bueno, pues les mando muchos saludos a los cumpleaños de enero y si quieren que les manden saludos déjenme aquí en la cajita de comentarios, me dicen que día es su cumpleaños o que día fue y yo con mucho gusto les voy a mandar saludar. Bueno, ya no quiero aburrirlos y el día de hoy les voy a presentar la englobadora de regalos para los que no la conocen y esta englobadora nos sirve para meter flores dentro de un globo. Se los voy a hacer en partes porque el espacio donde firmo es un bañito que no ocupamos aquí en la casa donde vivimos y bueno pues tengo que andar buscando donde hacerle los videos. Bueno, se las voy a presentar. Nuestra englobadora de flores es un tubo que es este, ¿no? Es largo y de grosor mide una pulgada, ¿ok? Acá en la base consta de tres tubos. El tubo principal, este es el que nos va a echar aire para inflar nuestro globo. El segundo tubo es el que vamos a bajar, que bueno ya bajando el primero baja el segundo, pero el segundo puede subir y bajar. ¿Por qué baja el segundo? Porque, miren, así están nuestros tubos hasta arriba y a la hora de ir bajando nuestro segundo tubo, si tú te das cuenta, la englobadora va bajando hasta llegar más o menos por aquí. Entonces tú puedes meter todo lo que quieras en este tamaño o en este volumen. Vamos a trabajar con diferentes materiales, pero para que no se te haga un video tan tedioso, lo vamos a hacer video por video, ¿ok? Para que tú hagas un englobado de flores, necesitas la base y este, ay, 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 este tubo, perdón. Aquí va. Ya sea que lo pongamos aquí y necesitamos pegarlo con silicón o con cola caliente, que es silicón frío, cola caliente o pegamento mágico, ¿ok? Este se pega una vez que terminamos nuestro englobado. Entonces tú, en tu englobado, dependiendo cómo lo vas a manejar, cobras esta pieza. Ahorita nuestra englobadora incluye 24 bases y 24 tubos, ¿ok? Los globos también los puedes adquirir con nosotros. Y ahorita en esta temporada, para el 14 de febrero, los tenemos impresos con bolitas y bolitas. Para hacer tu englobado, vas a necesitar globo de 11 o 12 pulgadas. 11 pulgadas es el globo nacional y 12 pulgadas es el importado de marca Qualatex. Tú puedes buscar en internet si no conoces la marca Qualatex y tienen una gran variedad. Ellos están en Estados Unidos. Y bueno, puedes ocupar cualquier globo que sea transparente. Aquí en este caso, nosotros estamos vendiendo el globo transparente, el globo decorado, ya sea con bolitas o con figuras diferentes. Este tiene corazones que son ideales para San Valentín. O también ahorita vamos a utilizar, puedes usar este globo que es globo de vinil, que está de súper moda para cualquier temporada y estos son los globos que tienen luz. Bueno, ya que te indiqué que puedes usar cualquier globo transparente, 9 pulgadas o 12 pulgadas. El 9, por eso me acordé del 9, no estira tanto. Entonces, si tú le metes 9, tu englobado va a quedar muy aplastado y puedes hacer que se llegue a romper. ¿Ok? Bueno, ahora tú puedes meterle flores flores naturales o flores artificiales y cuántas las que tú quieras. También vamos a necesitar foam u oasis, dependiendo el caso. Oasis si usas flores naturales y foam si usas flores artificiales. Perdón, se me está yendo la onda con este resfriado. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Para no hacer tan extenso este video, lo vamos a dejar aquí. En este video ya te expliqué, te presenté la máquina, te expliqué los materiales que necesitas y en los próximos videos te voy a ir enseñando a hacer diferentes tipos de englobados. En el siguiente video te voy a mostrar cómo hacer el englobado en globos de vinil con flores naturales. El globo es con luz y va a quedar muy bonito. Ya verás que tenemos muchas novedades para ti. Bueno, entonces nos vemos en una próxima edición. Te mando muchísimos saludos y recuerda, ya en los siguientes videos no va a estar esta introducción porque si tú quieres saber acerca de la introducción de la englobadora, bueno, pinchas en la descripción de cada video y pues te traerá a este video. Nos vemos pronto. Muchas gracias por visitar nuestro canal y ojalá aprendas mucho y si tienes dudas no las dejas en los comentarios que voy a tratar de aclararlas lo más posible. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.